Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de inmenso corazón. Bueno, hermanos queridos, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos. Espero que se encuentren espiritualmente, buscando deseosamente de la solución espiritual y especial de mis consejos. Hermanos, a todos ustedes les agradezco por la gran acogida que he tenido en estas hermosas y divinas tierras. Por las visitas que he recibido, las consultas y por todos los favores recibidos espiritualmente, los cuales ustedes me han agradecido. Son cantidad de personas que me han visitado a mi sede, a mi consultorio, para buscar la solución y la han encontrado. Recuerden que los secretos, los misterios que yo tengo, no son míos. Son del campo espiritual y yo los transmito a ustedes, a todos mis hermanos de alto poder, por medio de los espíritus de alta luz, para que logren las ganancias espirituales. Yo, Sebastián Santeiros, hago pactos para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia. Para que triunfe en el campo espiritual, emocional, sexual, físico y sentimental. Para que triunfe en todos los aspectos. Para que logre el éxito que no había podido haber logrado. Usted que es una persona que quiere tomar las riendas de su vida hoy en día, quiere romper el alcoholismo, salir de la drogadicción, o tiene una persona, un familiar que está en drogadicción, yo le doy la solución inmediata a su problema. Yo lo pongo a triunfar a usted, lo pongo a ganar. Logro lo que otras personas no han podido lograr. Porque me dedico a los trabajos espiritualmente. Porque hago trabajos de altas magias para que las personas que a mí me visiten sean felices. Para que logren el éxito, para que logren la tranquilidad, para que logren la felicidad. Para que hoy en día sean personas diferentes. Para que los que antes se burlaban de usted, ya no se burlen más, queridos hermanos. Para que esas personas que antes lo tomaban a usted como punto de referencia, el miserable, el pobre, el sinvergüenza. Hoy en día sus bocas sean selladas, sean tapadas, porque ven en usted una persona totalmente diferente. Porque ven en usted una persona triunfante, una persona exitosa, una persona llena de alegría. Porque ven en una persona diferente. Eso es lo que yo transmito. Yo transmito vida. Yo no permito que las familias se destruyan. Yo no permito que las relaciones se acaben. Yo regreso el amor de su vida. Ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, amarrado, humillado, postrado a sus pies. Pidiendo perdón como cordero manso. Diciéndole a usted que lo ama, que no lo quiere dejar. Diciéndole a usted directamente que todo es posible si usted lo logra. Que todo es posible si usted lo quiere alcanzar, perdón. Nunca hay situaciones imposibles, hermanos. Por eso ustedes directamente tienen que chequearse espiritualmente por medio del tarot, la palma de la mano, el iris de la vista, la zarrosidad de la lengua, la planta del pie. Por medio de alguna ayuda espiritual a las cuales yo trabajo. Y yo le digo a usted directamente cómo salir adelante. Yo le digo a usted cómo triunfar. Cómo romper esa desgracia, ese sufrimiento el cual usted está viviendo. Y cómo lograr el éxito. Cómo lograr totalmente la alegría, la paz, la calma en todos los campos y en todos los aspectos. Usted no es una persona creada para el fracaso. Usted es una persona que merece tener el triunfo, que merece tener el éxito. Por eso yo trabajo con 78 cartas de tarot. Trabajo con 78 santos de alto poder. Trabajo con 78 colores en velones. Para que ustedes directamente logren el éxito, logren el triunfo, logren la felicidad, logren lo que desean lograr. Ustedes, hermanos míos, merecen mi ayuda. Y yo estoy para servirles. Marquen directamente mis líneas personales. Pidan mi dirección vía telefónica. No la doy por estos medios. Porque hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por Sebastián Santellos. Mírenme bien, hermanos queridos. Miren mi cara, mi rostro y mi fisionomía. Porque yo de ropa me cambio todos los días, gracias a Dios.